Vamos a terminar la entrevista con William Valdés Y yo tengo mi primer premio Mira, ¿qué te pareció la estatuilla que te dimos acá en Latinoamérica? Me encanta, la verdad Es la número 4, me estás diciendo ¿Y quién más la tiene? Nicky Jan, el director venezolano Nuno Gómez Y puros artistas que están dejando el nombre de Latinoamérica en alto Y de verdad nos sentimos súper orgullosos de William Valdés Gracias